sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario del evangelio de marcos 6 30 34 en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado él les dijo venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer se fueron en barca a solas a un lugar desierto muchos los vieron marcharse y los reconocieron entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron al desembarcar jesús vio una multitud y se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarles muchas cosas venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar ante los deseos que tenían los discípulos de hablar de contar lo que les había pasado los encuentros con las personas incluso las posibles conversiones parecía un torbellino de palabras y de palabras cargadas de experiencias todos querían hablar pero ahora es jesús quien toma la iniciativa y les invita a ir a un sitio a solas a compartir y a descansar jesús quería escuchar sin interrupciones cómo sus discípulos habían actuado cómo llevaron a la práctica aquello de ir sin dinero sin alforja cómo habían cambiado las cosas dios es grande con nosotros qué maravillas hemos visto y tantas y tantas expresiones esos momentos los quería vivir jesús a solas con ellos y desde el compartir y contemplar y escuchar lograr el descanso la misma llamada nos hace el señor a nosotros y más cuando nos vemos con tantos deseos de hablar y contar experiencias y situaciones que nos pasan compartirlas primero con el señor él es el que nos quiere escuchar y compartirlas con los hermanos delante del señor y descansar también en jesús pero todo ello es posible si se hace en un lugar desierto alejado aislado del ir y venir de la gente hoy tenemos que pensar en la necesidad de retirarnos periódicamente de descansar en el señor cuando fue la última vez que lo hiciste que te retiraste un día o una mañana o una tarde para estar a solas con él recibe la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén aislado de la gente